¿Y cuál es el camino que ha marcado el dron? Pero no se veía el relieve este. ¿Pero se veía el camino bien marcadito, güey, o no? Ups. Hicimos un vuelo de reconocimiento y resulta que... que nos perdió el dron. Hola amigos, bienvenidos a otro video más. El video de hoy está un poco improvisado, pues quisimos ir a caminar hacia la presa de Nueva Italia, o más conocida como la presa J. Francisco Mujica. La intención de este video es básicamente practicar nuestro vuelo con Pepe. Pepe es nuestro Mavic Mini, nuestro dron. Quisimos aprovechar que veníamos para practicar un poco, pues no somos expertos, somos todavía principiantes. Y también quisimos aprovechar para hacer algunas tomas aéreas de este lugar que no sabemos cómo es. Bueno, no sabemos cómo es desde arriba. Y tampoco sabemos cómo es desde abajo. Así que queremos ver si podemos llegar hasta este punto. Así que ya no los aburro más con mi feo voiceover. Y vamos allá. Oh, y antes de que comencemos con este video, quiero recordarles que se suscriban, den like y activen la campanita. Por favor, es muy importante. Es de la única forma en que usted nos puede ayudar. Así que vamos allá. Bueno, gente, pues como sabrán, ahorita vamos a ir a lo que es la presa Francisco J. Mujica, o la presa de aquí en Nueva Italia. Y pues aquí nos encontramos en un camino por el tiro blanco, que aquí vino con nuestro guía, que es el Willy. Ahí va. Willy, pero ahorita va en modo business. Bueno, venimos ya preparados aquí con agua. Con agua y con este... El Willy, Willy. A ver, Willy, tú que eres el guía. La gente, ¿por dónde se viene cuando viene por acá? Porque sabemos que hay dos caminos. El que es por el pozo de la arena y este de acá. Yo nunca he venido para acá, pero tú sí. ¿Ese es el tiro blanco? Ese es el normal, el tiro blanco. ¿Qué pasa el tiro blanco? Ah, vienen a practicar los policías. Pero voltea para acá y diles, pues, ¿qué viene a hacer la gente para acá? Vienen a practicar los policías y las personas del club de tiro. Pues este es el famoso tiro al blanco. Donde echan la bala fría. ¿Dónde qué, Willy? Donde echan la bala fría. Donde echan la bala fría, diste, te pana. Amigos, pues, sigamos con esta travesía, este pequeño viaje inesperado. Vamos por el desierto. Y acompáñenos, vamos a ver qué nos encontramos por acá. Este área de clima. Y pues él nos va guiando ahorita a ver para dónde vamos a darle. Él nomás dijo, viene por aquí derecho y por aquí vamos caminando como burro. Amigos, nos alcanzó un carro, una camioneta y pues obviamente lo primero que vamos a hacer es pedirles un raite porque les está retirado y hay que aprovechar el bug. Hay que aprovechar que vienen para acá, miren. Vamos a ver si nos dan raite. Esperemos que sí. Mírala, güey. ¿Qué, güey, te agarraste la caminada? Te agarran un pedacito de caminada, fácil. Willy, ¿crees que hubieras llegado caminando hasta allá? Pues la primera vez a mi querida. Y llegada. Sí hubiera llegada, pero si hay raite, pues más, mejor. Sí, pues sí. Se acabó el raite, compa. Se nos acabó el raite. Así es que vamos. Gracias. Bueno, amigos, hasta aquí se nos acabó el raite. Seguimos, seguimos hacia nuestro destino que es la presa, J. Francisco Mujica. Francisco J. Mujica. Ah, Francisco J. Mujica, dice. Perdónenme la vida. Bueno, amigos, hasta aquí, ahorita. Bueno, ahorita nos vemos justamente con algunas tomas de dron cuando lleguemos a la presa. Chau. 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 Música Pero no se veía el relieve este Pero se veía el camino bien marcadito wey Amigos y solo para aclararles bien esta parte Nos desviamos por el simple hecho de que Tanto yo como Wayo pues jamás habíamos visitado este lugar Es la primera vez por eso decidimos hacer este video Y nuestro compañero Willy el cual nos estaba guiando Pues también nos explicó que el ya tenía bastante tiempo que no visitaba este lugar Dado que hay creo dos caminos que te llevan hacia la presa Decidimos volar el drone como pudieron ver en las imágenes Para hacer un vuelo de rastreo y poder ubicar el camino hacia la presa Pero desafortunadamente desde arriba no se puede distinguir muy bien los relieves del camino Así que pues llegamos a una barranca Que no estaba muy profunda pero se veía que si te metías no era muy fácil regresarte Así que no quisimos correr el riesgo Porque pues teníamos el factor de que la luz se nos estaba acabando La luz del sol Así que pronto iba a anochecer Y pues dijimos No carnal hasta aquí le vamos a dejar Vean como resultó esto Así que nada más quería explicar esto Seguimos Hicimos un vuelo de reconocimiento y resulta que Que nos perdió el drone Bueno amigos la verdad Pues no salió como esperábamos este video Tenemos planería hasta la presa Ustedes saben Están como por allá atrás todavía Y pues dado la hora que es ahorita Ya son como las 6 Y pues vinimos caminando Pues está muy largo El camino está muy largo Ustedes saben Para acá está muy feo el camino aparte Y pues yo no sé siquiera una segunda parte del video Donde vengamos ahora sí Como más tiempo Más temprano Porque acá nuestro guía Pues nos ha dicho que Que no estaba tan lejos pues Aunque él sabía el camino Pero resulta que el último pues se le acabó el camino ya Y pues Ahorita más o menos ya vimos Dónde está el camino verdad Ya si vinimos más temprano Ya directo A lo que es la mera presa Y pues pudimos lograr Tomar algunas imágenes Unos videos por ahí Que van a salir ahí Y pues no sé Comenten aquí abajo En la caja de comentarios Si les gustaría una segunda parte del video Donde vengamos y vayamos Hasta lo que es La mera presa Y la cascada que se ve por ahí En las imágenes Que ya vieron a lo mejor La cascada del puente de Nueva Italia Pero desde mi punto de vista En mi opinión No sé Esta aventura si me gustó Está chido acá El ambiente Está muy relajado No sé Ustedes van a ver El paisaje Para mí está chido Un poco yo cansado Pero como les digo Si planeamos mejor Con más tiempo Para que no nos agarre la noche Puedo salir en la segunda parte No sé ustedes ¿Qué opinan? Aquí dice el guía Willy ¿Tú estarías dispuesto A venirnos A traer otra vez para acá? Sí, los vuelvo a guiar Para perdernos Que nos haga una barranca De camino Pero no sé Bueno, el guía dice Que él sí viene Entonces ya todo depende De ustedes, chamacos Que nos siguen Amigos, familiares Si quieren que Vengamos nuevamente para acá Nada más díganos Veremos de nuevo Sí Nos vamos a sacrificar Porque la neta Que sí está bien lejos Allá está Nueva Italia Está por allá Estamos súper lejos Bueno amigos Hasta aquí Vamos a cerrar este video Nos vemos hasta la segunda parte De esta aventura Adiós Amigos